¡Hola, hola mi gente bonita! ¿Cómo están? Bienvenidos a un vlog más. El día de hoy es el vlog más 13. ¡Mande! ¿Tienes pipí? Ok, ahorita voy a ir a cambiar. Ok, ahí voy a tu cuarto. Les cuento que estoy todavía acostada. Está haciendo mucho frío. No me quiero levantar. O al menos mi casa está fría. Ya ven que les había dicho ayer que tenía frío y que ocupaba prender los calentones. Pues mi esposo todavía no llega. Llega hasta ahora. Y ayer ya no le dije que me dijera cómo prenderlo. Dije, ya mañana que llegue. De todos modos, un día más aguanto. Pero bueno, voy empezando a vloggear. Ya es tarde. Es domingo. Y a mí... ¡Mande! ¡Mande! Ok, ahí voy a tu cuarto. Ya me están levantando. Ya es súper tarde. Van a ser las 11 de la mañana. Y no crean que me he estado aquí todo el día desde que... Desde ayer, ¿no? Hace ratito me levanté. Fui y les hice lechita a las niñas. Y luego me regresé aquí a la cama. Pero ya es hora de que me levante porque... ¡Tengo muchas cosas que hacer! Así que vamos a empezar este día. Para empezar, déjenme voy y cambio pañales. ¡Nac, nac! Miren, ¿dónde está esta niña? Está ahorita jugando aquí con su hermana. Por eso está esa cobija de su nana aquí. Tienen todos los bebés. Pero voy a cambiar el pañal ahorita. ¡Uy! ¿Por qué? Ya se fue a quejar de que tenía pipí. ¡Lani, vamos a hacer pañal! ¿No tienes frío? ¿No? ¡Ay, Dios! ¡Oh, con razón! ¡No! 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 y miren ya son las 11.11 así que pidan un deseo 11.11 me gusta mucho esa agora dicen que es la agora en la que hay más conexión con el universo y es hora de pedir un deseo así que me encanta yo siempre pido un deseo la verdad llamarme supersticiosa pero me encanta pedir siempre un deseo a esta hora y por acá miren me ando haciendo un corsán voy a hacerme para mi y para Daniela porque las otras niñas ya comieron y por acá tengo café, este me levanté y lo hice tempranito, bueno no tempranito como a las 8 de la mañana o 9, no a las 9, este porque se apaga a las 2 horas y todavía está prendido 9 pasaditas así que ahorita me voy a hacer un café todavía está calientito y es lo que vamos a desayunar por aquí ya tengo mi pan miren y tengo mi cafecito listo así que vamos a comer, acá me está acompañando mi hija mediana, menor iba a decir mediana, también está tomando un café, un café, porque tiene más leche que café, pero bueno va a comer, Daniela no quiso y anda miren jugando, así que yo voy a comer mientras y ya ahorita veo que quiere ella, ahí disculpen el gallo ya salí para afuera, vine a ver porque mis hijas le están dando de comer al gallo y a la gallina y el otro día el gallo le dio un susto a esta niña se le fue encima cuando se metió la jaula pero porque se metió cuando estaba el gallo adentro, entonces ya le dijo a su papá que lo saquen y ahí anda el gallo, miren y es bien traicionero ese gallo hay disculpen el cochinero aquí en el patio, pero es que ahorita contra los topos el chilo hacen un desastre miren ahí está el gallo Dani cuidado ahí, no te vayas a caer ese es su trabajo, miren, levantar las popos y darle comer a los animales y se preguntan que tenemos, tenemos un gallo, una gallina ¿quién fue a meter al chilo ahí adentro? ese es mi estalla oh my god canda, pepe y Nala está allá Nala, ¿por qué estás tan seria? Nala Nala, tonga Nala ahorita estaba allá donde la ¿más bien? el pepe no hace nada las perras pero hace así como al pepe al chilo trae en pleito el chilo y el pepe el chilo nada más va al pepe y se le va encima y el pepe ve al chilo y también se le quiere ir encima por eso cuando están aquí afuera tienen que estar las niñas aquí cuidándolas porque luego el pepe juega muy el pepe el chilo juega muy brusco con el pepe y aquí anda don chilo voy miren ya se me vino a poner aquí en las piernas siempre le gusta irse viene y se pone así miren yo me muevo y se hace para acá o se mete entre mis piernas don travieso pepe y doña lola ya están bien grandotes los agarramos bien chiquititos miren ya están bien grandotes ya están buenos para el caldo para el mole órale qué pasó peperoni qué tienes estás muy pensativa ya maduraste sí se pone muy pensativa ya verdad ya entró una etapa en la que ya no estás tan traviesa nada más se queda pensando me están esperando a coco ahí donde los ven saben que salió coco para allá enfrente están esperando a que venga ahí está Nala ya escuché que ahí viene te están esperando no tienen comida esto está más más que una comida miren acá Alexa ya les puso la comida perdón el agua ya les estamos ahorrando la comida ahora y don Chilo me metiste ahí Chilo boy qué estás haciendo y ya tienen este para que aniden si quieren anidar los pollos y miren allá no puedo guau para que aniden pero se la pasa aquí la Lola no en estos palos no les gusta meterse el bebé una vez se subió aquí y se costó después estaba comiendo de aquí oh sí oh bueno oye y si alcanzan a comer ahí sí cómo le hacen pues su cuello no sé chilo lo vas a tirar al lago muchacho vente para acá miren les voy a enseñar por acá anda cantando anda limpiando su cuarto porque ya le mandé a que levantara su cama porque miren tienen un desorden de hecho ahorita te las voy a lavar más bien deberías de quitarlas para meterlas a lavar este y tienen por acá miren qué bonito desastre me tienen aquí los elfos hicieron de las suyas otra vez los duendes dice my brother did it but I had fun too ¿qué significa? es que nuestro hermano lo hizo que es él ajá pero ella también tenía diversión oh my goodness miren lo que hicieron los elfos aquí tengo el papel no sé qué andaban tratando de hacer anoche una casa y aquí está miren ¿cómo se llama la niña? maya maya aquí está maya agarrando el papel lo cruzaron por acá yo no sé qué andaban haciendo me lo subieron arriba del abanico se vino por acá y aquí está ¿cómo se llama? benji benji agarrando el papel dice que su hermana lo hizo pero yo no creo su hermano pero yo creo que fue ella porque miren el papel viene de aquel lado entonces quise que ella lo aventó para acá voló por aquí arriba así que es una mentirosilla es una mentirosilla cualquiera así que aquí está el cuarto de las niñas no podemos tocar nada de esto porque ya saben que a los elfos se les va la magia así que así lo vamos a dejar y nada más se van a poner ahorita a quitar las colchas de su cama para poderlas lavar y que esté bonito su cuarto voy a llevar este vaso también que está por aquí y pues ahorita me llevas las cobijas para allá ¿eh? ahorita este pongo esto arriba de esta para que esté sucio todo llévalo para allá de todo momento ahorita lo voy a lavar esa también la voy a lavar ahorita está ella aquí pero ahorita voy a mandar a hablarle a Dania para que ella quite las de ellas oh my goodness no quieren agarrar al Pepe le tienen miedo ahorita el Pepe le di una corretilla a Dania también me cierra esos cajones bien por favor ya sabes que no me gusta que estén así voy a agarrar el Pepe para nosotros no yo no quiero agarrarlo ahorita voy para allá primero quítame todo eso y cerrarme esos cajones hoy también les toca pasarle el para el polvo sí ya los miré con polvo lo siento mi amor yo todos los días tengo que limpiar también y hacer comida bueno lo hace tu nana pero el fin de semana yo lo tengo que hacer eso es algo que se hace todos los días sabes que ahorita que le quites eso mira ya mire todo lo que tienes acá me sacas todo eso también ok este le pones aquella cobija para si vienes no me vayas a manchar el colchón ok burro ok vamos a seguir por acá y yo por acá miren ya ando bien arreglada ya me activé yo ocupo arreglarme para limpiar a veces cuando estoy haciendo limpieza muy muy profunda no me maquillo no nada pero por lo general o por ejemplo ahorita no voy a hacer limpieza tan profunda solo es como por encima me gusta andar arreglada porque me gusta que si alguien llega a venir a mi casa pues me encuentre decente no me encuentre toda chila pastrosa aparte de que me estuve el ánimo pero en fin ya ando por acá miren voy a sacar todo esto de reciclado miren esto fue lo que les dije que fui a comprar ayer urgente hoy está mi pintura de cabello porque si no se dieron cuenta me pinché el cabello anoche tenía esta y tenía una en color castaño pero al final me fui por este color que se llama a abel abel brown donde dice abel brown abel brown es el número amber amber brown no es amber es el número 49 de rebel y pues me lo pinté así me gustó como me quedó siento que me miro muy juvenil te gusta te miras como te miras cuando te hiciste en los videos cuando era más chiquita yo te gusta o no te gusta está bonito sí y dania me decía que me lo pintara del otro el castaño pero al final me fui por este porque después de todo si me lo quiero cambiar pues nada más me pongo el otro encima y no pasa nada y pues aquí ando miren les digo voy a mandar ahorita a dania que eche todo esto reciclado flaca llévate esto por reciclado mi amor todo fui compré toallas y me gusta tener de muchas tamaños tengo chiquitas como los protectores medianos y grandes porque me gusta tener variedad los protectores pues ya saben de uso diario los medianos cuando ya no traes tanto tanto periodo que no no estás teniendo que esté bajando tanto y las grandes para cuando los primeros días bueno como segundo tercer día cuando tengo bastante me gusta tener este ya no tenía nada absolutamente nada así que ayer fui ya las acomode ahí y también me gusta tener para cuando tengo visitas pues ellos se sientan en la confianza de y podría agarrar este con confianza el tamaño que ellos quieran ahorita les voy a enseñar como los tengo miren aquí es el baño principal así que aquí tengo acomodados como les dije tengo ahí arriba están los protectores y acá puse otros estos los tuve que poner así porque no vienen en paquetitos no me fijé pero bueno allá tengo unos aquí tengo las que son de hecho estas son las no son las medianas y aquí tengo las más grandes entonces están por medidas todas ahí con confianza cuando me visiten pueden agarrar sin ninguna pena y hasta arriba tengo los trapos del baño ahí acomodados y pues ahora acá las cosas de limpieza y esos papeles que no me gusta como se ven ahí pero pues es todo lo que se puede hacer ayer Dania me había acomodado estos aquí y se habían mirado muy bien pero ahorita yo creo que ya no los pude acomodar pero sí así está todo miren para que con confianza se sirvan y también me sirve porque de esta manera yo sé cuando algo se acaba no como la vez pasada es que según yo ya no iba a ocupar pero pasó algo por ahí y tuve que ir a comprar de emergencia así que así los tengo vamos a prender una velita miren para que huela bonito la casa aquí la vamos a poner esta huele bien rico esta la compró mi esposa en Aijía y no huele absolutamente nada así que voy a prender aquella mejor vamos a prender esta también para que de una vez se queme también que no está idiota listo ando por acá ya voy a poner la comida a hacerse porque ya son las ay donde están las 3.40 y esto tarda como dos horas en estar ¿cuánto es? Fahrenheit ok 60 a 70 minutos así que ya lo vamos a poner ya tengo el horno precalentado así que ya nada más lo voy a meter aquí y le voy a poner 60 minutos ahorita que en 60 minutos me avise para checarlo y voy a cocinar estos del Costco es provolón ravioli lasaña con res res y puerco con salsa la boloñesa y es lo que tenía ahí lo trajo Don Chino y pues lo voy a cocinar ahorita porque no sé este para cuánto lo viene a cocinar a mi mamá no le gusta cocinar en el horno casi así que mejor de una vez lo voy a hacer y esta es mi lavadora miren también me estoy lavando de este lado tengo lavadora secadora ahorita están las coches de Alexa están saliendo las mías voy a cambiar y voy a meter las de Dania chau Y ahorita ellas ya se están bañando Por eso no me están ayudando Hace ratito Alexa fue la que vino y cambió todo Y ahorita ya las mandé a bañarse Porque a mi me gusta cuando llega su papá Especialmente cuando se va varios días Como este fin de semana Que se fue desde el miércoles Hoy es domingo Me gusta que cuando él llegue la casa esté limpia Ellas estén limpias Yo estaré arreglada también Cuando se va así por varios días Porque me gusta como recibirlo Y que se sienta como que me extrañaron Me tienen todo listo Y mi esposa es bien piqui Le gusta la casa limpia Sus colchas limpias Tener comida hecha de la casa No le gusta ir a traer Entonces pues para mi es parte de mostrarle Que lo extrañamos Que nos gusta que regrese Que regrese con bien Yo pues las mandé ahorita a bañarse A Daniela ya está bañada Ya está acostada De hecho va a tomar una siesta Antes de que llegue su papá Y pues voy a continuar Porque faltan 15 para las 4 Tengo que aspirar Quiero ver si barro Aquí ya limpié todo La cocina Este ya me quedó limpia Ahí nada más tengo arriba Lo de Lo que Lo que va aquí en la En el Este cajón Donde guardamos Todo lo del Para hornear Todo eso lo tengo aquí Y pues ya ahorita que sea la pasta Y hacer una ensalada Y termino Así que me voy a poner las pilas No les voy a grabar todo eso Porque nada más quiero burrir con lo mismo Pero pues prácticamente Voy a aspirar ahorita Pues con la novedad De que ya terminé Ya nada más No me faltan ponerme En los forros de las sillas Y las cobijas de la sala Pero ya tengo Allá la ensalada De este lado la comida Así que me voy a ir a mi cuarto Porque tengo que Ya está el vlog Arriba de YouTube Pero tengo que editarle Algunas cosas Mi tienda por acá Está bien en la costada Estoy esperando que se duerma Pero no se ha dormido Aquí ya te vas a dormir ¡Mande! Aquí ya te vas a momir No tienes ganas ¿Verdad? Y bueno Ya no tarda en llegar Mi esposo Ya ya ahorita Está como a minutos Son las Seis Ya no tarda Nadita Nadita Así que me voy a apurar A ponerles este vlog Para ya ahorita Atenderlo Ahorita que llegue Darle la comida ¡Hola! ¡Hola! Anda con la tal No se la había dado Todo el día Ahorita me la pido Y dije ¡Ándale pues un ratito! Listo Quedó el video Estamos esperando a Don Chino Y los voy a poner aquí Miren Para ahorita que lleguen Grabarlo al hombre Cuando llegue Porque va a llegar En un uniforme Y a alguien Le gusta cuando trae uniforme A mi mamá ¿A quién le gusta tu papá Cuando trae uniforme? ¡Mi mamá! ¿Se mira guapo? ¿Ah? ¿No? Este aquí los voy a poner Así que en cuanto llegue Para grabarlo Para tenerlo ahí De recuerdo Nunca me dejé grabarlo Cuando trae uniforme Ni fotos Ni nada Y no le gusta a él Pero a mí me encanta Verlo así Cuando habla inglés ¡Uh! Me enamoro de él ¡Cuidado! ¡Eres que las hechas! ¡HHH! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. ¿Por qué? Gracias. Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué?